en el verano del año pasado me propuse fotografiar por primera vez a uno de los animales más difíciles de encontrar en estado salvaje dentro de la florida bueno día número uno fracaso otro día más perseverancia es la clave no he tenido suerte los últimos dos días esto se está volviendo muy difícil escurridizo inteligente y altamente sigilioso el bobcat es uno de los únicos dos felinos salvajes que encontramos en este estado acabamos de encontrar un montón de huellas pero es cuestión de suerte para poderlo ver en este lugar a esta hora es una de las cuatro especies de linces que existen en el mundo y algo que comparten todos los felinos salvajes es lo escurridizos y elusivos que pueden llegar a ser y el hijo métete en ese camino un momento a veces tenemos suerte cuando salimos nos cruzó literalmente por delante del carro definitivamente tenemos que intentarlo de nuevo por eso me di la misión de hacer todo lo posible para ver qué tan difícil es conseguir una buena foto de esta especie así que te invito a ponerte cómodo y disfrutar juntos de una de las aventuras más difíciles en las que me he embarcado esto es uno de los puntos más pero estoy temblando fíjate de lo nervioso que estoy creo que hago de conseguir el momento que estaba buscando por los últimos 23 años una gran misión comienza con una buena búsqueda un estudio a fondo de la especie huellas y sobre todo su hábitat puedes encontrarlos en los bosques pantanos praderas zonas urbanas incluso playas sin embargo hay un patrón que siempre se repite ellos necesitan algún área tupida para poder refugiarse y cerca de ahí un área abierta para poder cazar con mejor visibilidad así que comencé explorando un sitio donde habían visto varios avistamientos últimamente este lugar donde estoy ahora mismo es uno de los sitios más indicados ando con mucho cuidado porque con este animal hay que andar así silencioso sin hacer mucha gubia sin llamar mucho la atención porque si tienes la suerte de encontrarte lo hay muchas posibilidades de que se escape muy rápido entonces nada puede estar alrededor de este sendero pero primero lo primero hay que encontrar al animal el reto más grande cuando decides salir a hacer fotografía por la tarde es que prácticamente tienes el tiempo corriendo en contra tuya y es un poco frustrante porque mientras más pasa el tiempo la luz se va yendo y ahí es cuando te desesperas y empiezas a querer que aparezca el animal para poderlo capturar con la mejor luz entonces nada dos cosas número uno paciencia número dos un poquito de suerte bueno día número uno fracaso el sol ya se fue ya no queda casi luz ya voy a salir del parque porque no quiero que me coja demasiado oscuro cuánto tiempo me tomará no sé si me tomará una semana un mes un año quién sabe ya estaremos de vuelta pero por ahora chau chau este es el segundo día segundo intento hoy volvimos de nuevo al mismo camino vamos a entrar no llegamos un poquitico más temprano y nada vamos a probar suerte otro día más perseverancia es la clave y nos fuimos y así pasaron varios días de intento y fallo tratando de encontrar alguna pista explorando otros lugares donde habían avistamientos recientes pero por mi parte ni una huella encontré pasó el verano llegó el invierno y con la llegada del 2024 llegó la primera oportunidad hoy llegamos aquí a uno de los lugares más populares que conocemos para ver a los bobcats y hoy venimos aquí a probar suerte de nuevo vamos a estar el día entero aquí acabamos de ver una nutria me dio un infarto entonces el día empezó bastante bien hace bastante frío como pueden ver si vamos a ver cómo nos va hoy ya no es verano ya wey ya no es verano ya se nota el bobcat si no lo veo comido según un venado no le tiro fotos ahora viene el bobcat se para ahí justo atrás de la luz y viene con una iguana en la boca y empieza a comérsela y te dice usted está listo para el show entre bromas y rizas seguíamos buscando hasta que llegamos a un área donde encontraríamos las primeras pistas llegamos a un lugar ahora mismo que está bastante arenoso y bueno como podríamos esperarlo acabamos de encontrar un montón de un montón de huellas hemos encontrado huellas de coyotes huellas de siervos huellas de nutria y por supuesto huellas del bobcat entonces todos estos animales se pasean por aquí pero es cuestión de suerte para poderlo ver en este lugar a esta hora lamentablemente esas huellas fueron lo más cerca que estuvimos del bobcat esa mañana después de más de 12 horas en el lugar el sol ya se había ido y aparentemente pensábamos que había sido otro fracaso lo que no sabíamos era que justo antes de salir tendríamos los primeros minutos de éxito que tanto estábamos deseando que acaba de pasar ahora mismo literal dijimos bueno ya nos vamos ya no tenemos suficiente luz así que bueno se acabó el día por hoy después de cuántas horas hemos estado el día entero aquí fuimos hasta atrás después cuando estábamos saliendo la entrada tenemos literalmente aquí mismo ya y él dijo métete en ese camino un momento a veces tenemos suerte nos metemos en el camino no vemos nada cuando salimos nos cruzó literalmente por delante del carro pero todavía tengo tengo el corazón es el primer felino salvaje que veo en mi vida se paró ahí mismo o sea súper cerca y después se fue caminando hasta allá la mala noticia es que las fotos nos quedaron súper ruidosas a él y les quedaron un poquitico más más sharp que a mí entonces la vamos a estar poniendo por aquí ahora pero definitivamente tenemos que intentarlo tenemos que intentarlo de nuevo porque o sea yo estoy feliz ahora mismo pero no estoy feliz 100% con la foto creo que para la primera vez estuvo genial estuvo genial al final todo el día que estuvimos aquí valió la pena al último minuto el primer michi así fue en el momento y lugar indicado tuvimos que ver cómo se alejaba para comenzar con su cacería nocturna este fue el momento de impulso que necesitaba para armar un plan que no podía fallar hoy estamos aquí otro día más bueno otra noche más porque no ha ni salido el sol todavía y bueno prácticamente decidí empezar a venir por las mañanas antes de que salga el sol porque esta hora crepuscular es a la hora en la que los bobcats están mucho más activos ya lo comprobamos la última vez que vinimos entonces aquí estoy de nuevo tratando de conseguir una mejor foto una foto más decente con mejor calidad quizás mejor iluminación más detalles ya que la que hice la última vez que vine no me gustó mucho creo que está irrecuperable ni siquiera para registro está buena ya que el ruido era demasiado alto y no solamente el ruido sino que el gato perdió muchos detalles en lo que es su cuerpo entonces nada aquí estamos de nuevo el sol no ha salido todavía como pueden ver y yo creo que ya voy a ir directo hacia el camino para empezar a esperar acabo de llegar al sendero ya ando con la cámara lista pero a diferencia del día anterior no estoy viendo muchas huellas solamente he visto huellas de ciervo entonces estoy exactamente en el mismo camino que él tomó la última vez que lo vi y ahora ya prácticamente es mantener los ojos bien abiertos mirando siempre va a todos lados escaneando cualquier cosa que se mueva no me lo van a creer pero lo acabo de encontrar mi gente madre mía hoy lo acabo de ver de nuevo el segundo día consecutivo que vengo y lo acabo de ver en este mismo lugar está sentado allá en la distancia ahora mismo se acabó de sentar lástima que lo tengo un poco lejos pero lo estoy viendo tengo el corazón a mil yo hoy viene con unas expectativas bastante bajas pensé que me iba a dar con ese golpe de realidad no que cosa más linda yo me lo puedo creer estoy demasiado contento se está yendo está caminando por otro lado voy a seguirlo a ver cómo se va comportando qué cosa más linda dios mío está bien lejos bien 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 lejos yo creo que este fue el macho que oímos la vez anterior sin duda alguna se ve bastante saludable bastante gordito no se ve como que está desnutrido ni nada por el estilo no me puedo creer lo que está pasando y se escondió bueno yo creo que eso fue todo el show por hoy de nuevo estoy extremadamente contento piensen que llevo años tratando de tan siquiera verlo y en las últimas dos veces que he venido a este lugar lo he logrado ver lo he logrado documentar pero la verdad es que estoy súper contento porque este esta aventura esta búsqueda esta misión sigue avanzando y de buena manera una de las razones por la cual estoy consiguiendo esto hoy es porque prácticamente para encontrar a un animal como éste y hacerle fotos hay que venir al lugar muchísimo hay que hacer muchísimo trabajo de campo porque con el simple hecho de venir así esporádicamente y encontrarte lo de suerte es extremadamente difícil yo tengo un trabajo a tiempo completo estoy muy ocupado tengo solamente un día libre a la semana como puedo hacer para dedicarle bastantes días a esta búsqueda entonces dije jesús si quieres lograr esto tienes que levantarte por la madrugada e invertir al menos una horita a la búsqueda del podcast y me voy extremadamente contento por el hecho de simplemente poderlo ver y saber que definitivamente se encuentra en esta área después de tres años de fotografía de vida salvaje esto ahora se está poniendo bueno otro día más de búsqueda para intentar tener ese momento que tanto quiero todos estos días me ha estado pasando mucho por la cabeza si los últimos dos días que vine simplemente fueron golpes de suerte o será que en realidad ya lo tengo más o menos localizado esto es uno de los puntos más no me lo van a creer estoy viendo una madre con cría no me lo van a creer estoy temblando fíjate de lo nervioso que estoy creo que acabo de conseguir el momento que estaba buscando por los últimos 23 años creo que lo acabo de lograr después de una búsqueda tan larga pero ahora voy a tener ese momento y a falta de uno logré encontrar tres al mismo tiempo una madre con sus dos crías no tan pequeñas me dieron la bienvenida ese día a pesar de estar del otro lado del arroyo mamá nunca me quitó los ojos de arriba su movimiento de orejas hacia atrás indicaba un estado de alerta constante mientras los dos nos mirábamos fijamente ella sólo quería proteger a sus hijos y yo sólo quería pasar un par de minutos observando los el ruido de la ciudad comenzó a hacer presencia y la familia rápidamente desapareció entre la vegetación y esta gente ya está se ha completado mi búsqueda estoy muy satisfecho con las fotos que le hice a la cría aquí intentando cazar este avistamiento de la madre y las dos crías fue ya para cerrar esta aventura con broche de oro la verdad es que han sido muchos días de mucho trabajo mucho intento error intento error en los últimos tres días que he venido aquí esto ha sido una locura no tiene ningún sentido he visto al menos uno cada día que he venido una de las crías en un momento como que intentó cazar algo así como en el arroyo y empezó como que caminar así y después siguió con la mamá y honestamente les quería compartir algo que aprendí durante toda esta aventura que muy probablemente les va a servir ustedes a la hora de sus fotografías y es que si la fotografía de vida salvaje es difícil es complicada pero yo siempre digo que mientras más complicada mucho mejor ya que cuando logras el objetivo se vuelve mucho más satisfactorio al fin puede dar con la clave y reunir toda esa información para poder tener estos avistamientos que he estado teniendo durante estos últimos tres días los fotógrafos de vida salvaje que se dedican 100% a la fotografía logran tomar buenas fotos de esta manera porque ellos le invierten muchos días y como yo no me dedico 100% a esto tengo mi trabajo decidí crear esta estrategia de dedicarle una hora cada mañana antes de ir a trabajar para lograr mi objetivo y miren aquí les tengo el resultado y quiero que me dejen en los comentarios que les ha parecido esta gran aventura se disfrutaron el vídeo aprendieron déjame saber tu opinión que siempre me encanta leerlos y yo por aquí ya me despido y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao chao lo bueno es que los animales son como los personajes de videojuegos una vez tú lo desbloquea y ya empiezan a salirte por todos lados